Creo que tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente, a mí me parece mal, pero lo llaman el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos y demás, es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación. Porque cuando vos ponés la tasa de interés al 140% mensual, estás seteando una expectativa inflacionaria. Cuando vos seguís pagándole a los exportadores de soja a 300 y cobrándole a los importadores de BMW o Mercedes-Benz a 200 sus autos de lujo, también tenés que hacer una emisión enorme de dinero que también setea una expectativa inflacionaria.